Banco Patagonia. Somos un banco en permanente crecimiento, atendiendo a personas, empresas, instituciones y organismos públicos en toda la República Argentina. Somos parte del grupo Banco do Brasil, el conglomerado financiero más grande de América Latina, que nos respalda con supersticio y experiencia. Más de 62 millones de clientes atendidos, más de 113.000 empleados en 17.000 puntos de atención en más de 23 países, 859 bancos corresponsales en 105 naciones de los 5 continentes. Contamos con una red de distribución diversificada en todo el territorio nacional, con cajeros automáticos y terminales de autoservicio distribuidos en puntos de atención. Estamos donde el cliente nos necesita. Todos los días del año, las 24 horas, hemos implementado un nuevo layout de sucursales que prioriza el servicio personalizado y segmentado de clientes. Profundizando esta iniciativa, se ha desarrollado un modelo de atención para clientes de alta renta, ofreciéndoles un espacio exclusivo, con oficiales especializados para brindar un servicio de excelencia. La capacitación permanente consolida la innovación continua como visión estratégica de negocios y nos permite día a día estar más cerca de nuestros clientes, posicionándonos entre los principales bancos del país. Nuestra iniciativa y nuestro permanente crecimiento se sustentan en un equipo de colaboradores motivados, participativos, con gran sentido de pertenencia y entusiasmo para emprender desafíos innovadores, con atención personalizada y respuestas efectivas a más de un millón de clientes. Nuestra área de empresas fortalece y afianza estrechos vínculos dentro del Mercosur. Con más de 40.000 clientes, continuamos maximizando sinergia con grandes empresas y pymes a partir del desarrollo de la cadena de valor entre proveedores, negocios minoristas y la comunidad a través de la acreditación de planes sueldo. Acompañamos a pequeñas y medianas empresas en cada uno de sus proyectos y contribuimos al desarrollo de las grandes compañías en sus necesidades de inversión, agregando valor a cada una de sus acciones. Sector Público gestiona las relaciones comerciales del banco con los diferentes organismos públicos de la Administración Nacional, Provincial, Municipal y Universidades Nacionales, incluyendo la relación con la provincia de Río Negro, para quien actuamos como agente financiero desde 1996. Contamos con GEPAD, una unidad especializada en financiamiento mayorista y minorista para la adquisición de automotores. Además, contamos con Patagonia Inversora, la sociedad gerente de fondos comunes de inversión LOMBAR. Nuestro compromiso nos integra con la comunidad en diversas actividades, generando experiencias únicas, jornadas de actualidad, con referentes de distintas disciplinas en cada región, exposiciones y eventos de primer nivel. Patrocinamos actividades deportivas nacionales, regionales y locales, junto a eventos culturales y sociales, con gran participación de la comunidad. Implementamos una alianza estratégica con T4F, una de las mayores productoras de espectáculos musicales del mundo. Fomentamos nuestro programa de responsabilidad social empresaria, cuyos finales son la educación, la cultura, el deporte y el medio ambiente, creando igualdad de oportunidades. Ayudamos a emprendedores y a jóvenes con mentorías y becas de apoyo económico. Capacitación e investigación en todas las provincias argentinas. Banco Patagonia es un banco universal, cercano a sus clientes, con presencia nacional y vocación de crecimiento, en constante búsqueda de creación de valor para sus accionistas, colaboradores y la sociedad en su conjunto. Nuestra visión de futuro es ser un banco reconocido por la experiencia de servicio a sus clientes, posicionándose entre los primeros bancos privados de la Argentina. Somos Banco Patagonia. ¿Por qué se explica una historia?